El principal mensaje de nuestro tercer foro de Clusters y Valor Compartido es que Bogotá Región tiene una de las agendas más contundentes en materia de desarrollo económico del país. En particular en la medida en que Bogotá Región viene realizando dos conjuntos de esfuerzos que la ponen en ventaja a otras regiones del país. En primer lugar, viene trabajando en una estrategia de especialización inteligente que construimos múltiples actores del sector público, privado y academia. El segundo conjunto de esfuerzos es precisamente la agenda de iniciativas de Clusters de Bogotá Región. Bogotá Región viene trabajando en la agenda más profunda de Clusters de todo el país. Entre las más de 80 iniciativas de Clusters que viene trabajando Colombia, 13 de esas iniciativas y contando, las trabajamos aquí en Bogotá Región. Precisamente la combinación de esa estrategia de especialización inteligente y la agenda de iniciativas de Clusters se convierte en la partitura única en materia de desarrollo económico que seguiremos estos múltiples actores en los próximos 10 años. So Bogotá has, over the last couple of years, built a range of Cluster initiatives in very different fields. I think what we see is that it starts now to integrate these Cluster initiatives into a broader regional strategies. That is a step that we see many regions around the world are taking. And so that is something that we can definitely learn from. The other aspect that I find very interesting in Bogotá is the specific role that the Chamber of Commerce is playing. We don't see this in many other parts of the world. So I think there is lots for us to take back home to our institutions and our home country to see how we can mobilize institutions like Chambers of Commerce to become a stronger player in developing clusters. The message here also was that aligned, working not only with the local actors but also with the policies and agendas of the national level, we will be able to move the aguja of Bogotá region.